Hola chicas, pues vengo con un vídeo más complicada que he hecho hemos ido al mercadillo, os lo digo porque si hay alguna que viva en Barcelona y quiera ir a ese mercadillo está muy bien, ese mercadillo es el de Canovellas y lo ponen los domingos y ponen el mercadillo de ropa pero también de fruta y la fruta está muy bien de precio, o sea cuanto más tarde se vaya al mercadillo a última hora lo ponen todo súper rebajado, la fruta y todo. A ver, yo he comprado ciruelas, vale, de estas negras, los precios tampoco, si hay alguno que me acuerde os lo diré, esta me parece que estaban a 99 céntimos el kilo, vale, hemos comprado un kilo, esperad con lo, ahí, hemos comprado un kilo, nosotros vamos bastante a ese mercadillo porque la verdad está muy bien, vale, las ciruelas están bastante majas, vale, luego hemos comprado, he comprado pimientos, pimientos de estos rojos porque los quiero hacer al horno, vale, he comprado dos pimientos rojos, dos limones, que los limones sí me han costado carísimos, esto estaba a 99 céntimos el kilo, luego los limones me han costado a 2,25 el kilo, carísimos, pero bueno, me han costado 50 céntimos, luego también he comprado estos tomatitos en rama, que me lo han dejado 1,50 euro, pero mirad que majos que son, son súper majos, y el de canovias, está muy bien, muy bien, luego hemos comprado esta bolsita de ajos, así, 1 euro, nos ha costado la bolsita de ajos, luego también he comprado mangranas, o granadas, no sé, los mil peces son mangranas, vale, he comprado dos, de estas he comprado dos, luego los plátanos, que estaban a 1,10, he comprado estos, y estos de aquí, he comprado dos, vale, he aprovechado porque siempre que voy aprovecho, luego también, he comprado un calabacín, he comprado una berenjena, bueno he comprado dos berenjenas y dos calabacines, pimientos, que me han costado 99 céntimos, mirad que majos, vale, luego he comprado cebolla, que me han costado esas pequeñitas 1 euro, son bastante majas, y luego rábanos de estos que han costado, no sé si ha sido 1 euro, dos paquetes, dos paquetes que me han costado, vale, luego hemos comprado patatas, caqueas de allí, me voy a levantar el saco, 10 kilos, 5 euros, y son de la patata nueva, de la patata lavada, bueno, espero que la enseñe, si la puedo sacar de aquí, bueno, las voy a cambiar de tiesto, he comprado esta, que esta está un poco, ah, bueno, las voy a cambiar de tiesto porque están, ves, esta es así, un, no sé cómo se llamará a mí nuestra planta, tiene el tiesto chiquitito, y la quiero poner aquí, cuando la ponga, os lo enseñaré, porque mi marido me ha hecho una cosa así alta, como si fuera un murito, y ahí voy a poner la planta, vale, esta, y hemos comprado, me ha costado un euro, un euro y algo, y luego he comprado un geranio, pero este es para regalarlo, este no es para mí, yo voy a tener un geranio, vale, compro este geranio, y me ha costado un euro y 75, pero bueno, también hay que cambiarlo en la maceta y todo eso, vale, bueno, pues estas serían las compras que he hecho del mercadillo de, lo que sería la verdura, luego he comprado más cosas de, ya tipo mercadillo, y luego os hago el vídeo, vale, con más cositas que he comprado. Hola chicas, pues nada, os he grabado un vídeo del mercadillo de las verduras, y este va junto, no me pasa que lo he querido hacer primero las verduras, y luego las cositas que he comprado en el mercadillo, porque ese mercadillo, ya os digo, está en Canovellas, en Granollers, pero el pueblo se llama Canovellas, y entonces tiene el apartado todo lo que es de fruta y verdura, y es muy barato, o sea, bastante barato, y cuanto más tarde se va, por ejemplo, hoy día es que ya da una de la tarde, entonces lo están liquidando ya todo, y te lo ponen súper tirado de precio, pero tiradísimo de precio para sacar las cosas, las cosas de verdura me refiero. Bueno, y después está todo el apartado de lo que es ropa y todo eso. Bueno, el mercadillo normal, pero este tiene muchísimo trozo, muchísimo, muchísimo trozo de verdura y fruta. Bueno, pues he ido y me he comprado esos sujetadores que me hacían falta, así, me los he cogido en negrito con las rayitas en blanca, vale, es así, en negrito así, en negro este y este en granate, este en granate, y me han costado dos, por cinco euros, dos por cinco, vale, me he cogido este y el negro, los dos, vale, luego también en un puesto, bueno, la semana pasada saqué que había comprado un endurecedor de uñas en el mercado de la zona franca de esta marca, vale. Sí, una chica me ha comentado que ya no la había comprado nunca, pero una chica youtuber también, sí que los sacaba mucho y decían que eran muy buenos. Bueno, pues hoy me he comprado yo este de color, así, color natural, para ver cómo son, porque claro, el esmalte de vitaminado tampoco se ve lo que realmente si es bueno o es malo en la uña, o sea, se ve lo que es el esmalte, ¿no? Entonces me he comprado ese color natural, que es el 44, ya os digo que estos esmalte los venden en el mercadillo, yo nada más que lo he visto en mercadillos, yo en tiendas no lo he visto, a lo mejor lo hay, yo no lo he visto. Es esta marca, la verdad el color es muy bonito y es el que llevo puesto en las uñas. Mirad, es un color natural y la verdad yo lo veo muy bonito, me he pintado las uñas de las manos y los pies y yo lo veo muy bonito, por lo que pone aquí es el 44, ¿veis que lo pone ahí? Había muchísimos colores, estaban en marrones, en rosas, muchos colores, muchos, y yo me he cogido este natural, que yo lo veo la verdad muy bonito, muy bonito, ¿vale? Pues ya os diré el resultado que tiene y un euro me ha costado, ya os diré el resultado que tiene, porque no lo sé. Luego también me he comprado unas cadenas, me he comprado esta, mirad que bonita, que es, es preciosa, son unos labios, así en dorado, por detrás es así, y me han encantado. Ya los vi la semana pasada, pero no lo quise coger, y me ha costado un euro, es así en dorada la cadena, es así, y la verdad, bueno, ahora con esto sí también me puede, me puede quedar bien, queda bastante bonito, ¿eh? La verdad que sí. Y lo he visto, digo, por un euro me lo llevo, porque ya lo vi la semana pasada en Mercadio de la Zona Franca y no me lo compré, pero me ha encantado. Un euro, que por un euro se ha super tirado de precio. Y luego me he cogido este, que ahora mismo lo enseño. No he comprado muchas cosas. Mirad, este leopardo o tigre o no sé qué es. Mirad qué bonito es. Es así la cadenita, en dorada también, y también yo creo que queda muy bonito. Mirad. Y un euro, me ha costado. Tiene los ojitos así. Una pantera me parece que es, no lo sé. Bueno, la cuestión, que es larguito, y por un euro, la verdad que digo, ni me lo pienso. Había muchos, ¿eh? En este puesto había muchísimos collares de estos. Pero yo me he cogido estos dos. Me gustaban estos dos, digo estos dos. Y luego, por último, porque ya no he comprado nada más, he comprado, que yo sé, a una suscriptora mía, le encantarán, a la niteta 59, que yo sé que le encanta, de Marilyn Monroe. Mirad qué bonito. Es funda para cojín, me ha costado 3 euros y he comprado dos, para los cojines de mi comedor, porque ya los tengo ya hace mucho tiempo los otros, ya uno que está un poquito roto, y para variar un poquito. Y la verdad que están muy, muy bonitos. Me gustan mucho. ¿Eh? Así con este edificio como de Nueva York, y aquí abajo pone Marilyn Monroe. Y de estos he comprado, por detrás es así, es liso. Es liso en blanco. Y he comprado otros, he comprado dos. Y he comprado estos dos. Me han costado cada uno 3 euros. Si me quedan bien, compraré, iré y compraré otros dos más, porque yo tengo cuatro cojines, tengo, o sea, tengo dos cojines que ya venían con el sofá, que son el mismo conjunto del sofá, pero encima de esos cojines yo les pongo otro cojín. Un cojín así puesto como triangular. Y tengo cuatro, tengo dos en las espalderas de, así de frontales, y en los cojines estos que digo, tengo otros dos. Yo no enseñaré el sofá. Y entonces para cambiar, para variar un poquito, porque hace ya muchísimo tiempo que lo tengo. Y nada, esas han sido las cumplas. Espero que os hayan gustado. Ya os digo, aprovechad la persona que es de Barcelona para ir a ese mercadillo, porque está muy bien. Es un mercadillo que va a mucha gente, está siempre muy lleno. Y yo creo que os gustará. Y ya os digo, la fruta está muy bien de precio y todo eso. Y luego los precios de la ropa y eso también, más o menos, están como todos los mercadillos. Bueno, pues nada, aquí me despido, dejo ya el vídeo que se nos hace muy largo y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Bueno, os dije que os iba a enseñar los cojines, cómo quedaban, y mirad cómo quedan. ¿Bien? Quedan súper chulos. ¿Lo veis? Antes tenía yo estos así en todo. Estos son los que me dieron con el sofá. O sea, cuando compramos el sofá venían estos dos. Este y este, que viene al conjunto del sofá, porque el sofá es así en blanco y negro. Y, pues yo hace un tiempo, hace ya por lo menos dos años o más, ya lo tengo yo en un vídeo, compré estos cojines, que son, bueno, compré lo que es la funda, que me costaron dos euros en los chinos, y van así con corazones plateados. Y compré cuatro. Y tenía dos aquí, donde tengo las de la Marilyn, pues tenía dos aquí y dos aquí. Y ahora, pues lo he combinado de otra manera, porque ya me he cansado y yo pues lo combino. Y ahora compré las fundas que os enseñé. ¿Lo veis? Y tengo cositas de la Marilyn, porque aquí tengo tres cuadros de la Marilyn también. Aquí tengo otro cuadro de la Marilyn. Y ahora los cojines. Los cojines, la verdad, quedan muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. Yo es que a mí me gusta mucho cambiar, combinar. Ya veis, el comedor lo tengo en blanco y negro. Esperad que os enseño así. ¿Lo veis? Tengo un cuadro de París, que ya sabéis que me encanta París. ¿Veis? Que solo compré yo en París cuando estuve, compré dos o tres láminas y las tengo por ahí. Y estas puse en el comedor. Y estas paredes las tengo en blancas. Así en blancas. Y luego todo esto, pues ya lo tengo en negro. Y tengo combinado en blanco y negro todo el comedor. Así. ¿No veis los sofás? Una de sofás así. Esperad, un poco atrás. Es grandotote. Luego tengo una mesita ahí también. En negra. Y nada, ahí la pared es ahí enfrente, pues blanca. Ya os digo, todo en blanco y negro combinado. Luego la mesa también es negra. Lo tengo ahí el ordenador y todo eso. Luego tengo la mesita esta aquí y lo que es la sombra en negra. Y lo tengo combinado así. Ahora ya llevo mucho tiempo, por lo menos cinco o seis años con la misma combinación de blanco y negro. Porque compré los sofás y antes lo tenía en amarillo y azul. Hace ya muchos años porque los sofás los tenía amarillo y azul. Y desde que compré este sofá, pues lo combinamos todo en blanco muy negro. Y la verdad queda muy elegante. Cuando le dije a mi marido que íbamos a pintar en negro y blanco, puse una cara amarrada y luego sin encambio le encantó. Dice, ay, me gusta, me gusta cómo queda. Luego no se ve bien, pero tengo el store este, el negro también. Y ya está. Y era más que todo para enseñaros los cojines, cómo quedaban. Que quedan, vamos, a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo. Pues nada, ya despido el vídeo, ahora ya sé que sí. Y nos vemos en la próxima. Chao.